El último año del programa al aire, duro golpea Jorge Rial en medio de su ausencia de intrusos Las ausencias de Jorge Rial de intrusos son cada vez más frecuentes. Y esta vez, la justificación para el faltazo pareciera ser obvia, ya que enfrenta un escándalo sin precedentes por el enfrentamiento con su hija Morena. En ese contexto, los televidentes le dieron un duro golpe a través de las redes. . Apenas explotó el escándalo con Morena, Jorge Rial desapareció de la pantalla chica de América. . Lo hizo por otro motivo, diferente al de la pelea con su hija. . Es que el periodista tenía programado un viaje a Inglaterra para ver a los Rolling Stones junto con su novia, Romina Pereiro. Luego, se tomó dos días más para elegir su estrategia frente al escándalo con su hija. . El lunes, finalmente el conductor regrese. . . . Y se animó por primera vez a hablar de la pelea con Morena y del audio en el que se lo escuchaba ser peyorativo con Córdoba y sus habitantes. . La cosa parecía ir calmándose. . . Pero ayer, Luis Ventura habló del intento de suicidio de la hija de su ex amigo, que lo llamó por auxilio. . . Y no solo eso, sino que Natasha Haidt mostró su encuentro con la mayor de las hijas del periodista. . Mientras tanto, intrusos pareciera haber quedado sin rumbo. . . Y los televidentes lo hacen notar día a día en las redes. . De hecho, el programa está últimamente cuarto en su fraja horaria, tras 18 años al aire por América. . . Y los comentarios sobre el ciclo están siendo durísimos. . . . Intrusos se me ocurre que este es el último año del programa al aire, decís una televidente. . Natasha Haidt se reunió con Morena Rial y le dio ánimos, fuerza, Leona ¡signo de exclamación! . . ¿Por eso hoy faltó a intrusos? . Mira algunos de los comentarios que le dedicaron.